Información urgente, Blanca, contigo. ¿Dónde estás? Buen día. Buen día, estoy en Villa Bonita, Villa Elisa. Estoy en un predio baldío que está cerrado en estos momentos por la policía. Una denuncia de un robo a mano armada de una motocicleta. Esta motocicleta tenía un sistema de GPS. Aparentemente ahora ya apagaron el GPS. La policía está aguardando la presencia del Ministerio Público. ¿Y por qué nosotros vinimos a la parte de atrás? Porque nos dimos cuenta que en el frente, mirando por el frente, que acá tenía un cercado. ¿Por qué nos dijeron que la moto estaría atrás? Y hay unas cuantas motocicletas en este lugar que están estacionadas. Unas cuatro motocicletas. Nos vamos acercando. Hay una motocicleta que está en desarme, una motocicleta roja. Y hay una motocicleta negra. La motocicleta negra sería la que se arrojó. La víctima está atrás, pero como nos dijeron que acá estaba la moto, entonces rápidamente vinimos a este lugar. Todo depende del Ministerio Público para que la policía pueda reaccionar. Y ahí tenemos. Esa es la moto reconocida como la moto de la víctima. Y lo que nos percatamos acá con los colegas es que hay como un caminerito, tipo una vía de salida de esta casa, hacia aquellos lados. Por eso es que la policía ahora ha cerrado este lugar y también se encuentra otra patrullera en el frente. Pero lo que me están confirmando es que esa motocicleta negra es la motocicleta que se ha robado. La que está allá. Allá tenemos batecha. Esa sería la moto que se robó. Estamos esperando. Aparentemente la fiscalía está en un operativo por un caso de secuestro. Perdón, de suicidio. Perdón, de suicidio. Perdón, perdón, perdón. Y que estamos mirando. Estamos esperando a la víctima que también venga a este lugar. Aunque ya no se quiere mover del lugar. Hay una abogada que está allí. Y nada más queríamos confirmar esto que nos decían. Y el GPS Marcelo Amalia ya está apagado. Vamos a seguir contigo. Evidentemente en esta situación es un pan nuestro de cada día. El robo de las motos. También el apoyo de la tecnología muy importante en caso del rastreo satelital y la acción de la policía. Blanca. Y ahí vemos, mira. A ver, en design ya. Sí, ya está una rueda para un lado, un bobo y mataco. ¿Ari, la mitad, Malicia? No, no. Tapas de tanque. Y fíjate. No sé qué. Es la tapa de tanque. Ya está ahí afuera. Tapas de tanque. Y ahí es donde está el GPS. Y al lado está el kit de desarme. Sí. Sí, está la caja de herramientas. La caja de herramientas. Y la gente está en el frente. Bueno, con esto nosotros confirmamos que hay un vehículo que está acá. Vamos a ir a otra junto a la víctima que está enfrente ya esperando la llegada a la fiscalía. Es una linda moto. Sí. A mano armada, con un arma de fuego, le robaron la motocicleta. Y rápido. Allá hay otra, allá hay. Ufatecha, mira. Allá hay un cuadro nomás allá. Sí. Un esqueleto. Sí, ya es imposible de rastrear. Ahí el esqueleto nomás ya queda. Era una moto roja. Y acá me confirma la víctima. Sí, es la moto la que está ahí. La que estamos mostrando. Le están enviando a él también las imágenes de ese 9N. Sí, es la motocicleta. Vamos a retornar al lugar. Ojalá. ¿Sabes qué hace falta? Como era antes, ¿te acuerdas? Que venía nomás ya el juez y ya ingresaba nomás allá. Claro. Allá andaba y ya recuperaba. Y después pasaba ya el proceso. Pero esta es la moto. Vamos a ir al frente porque es pita y la ñati guapé. Seguro, Blanca. Cuidado está el dengue en auge todavía. Así es que hay que buscar nomás por exceso. Una moto. Una moto. A mí se escogía tú. Uy, la tema Gina Blanca. ¿Cuántas patrulleras están operando allí? Dos patrulleras están que están cerrando ambos accesos. Y van a tener que quedarse acá. Sí. No se van a poder mover de acá. Así que si hay algo, no sé cómo van a hacer. Si es que pasa algo por Villa Elisa, no sé cómo van a hacer. Claro. ¿Gente de qué comisaría, Blanca? ¿La tercera? La 13, mejor dicho. Comisaría 13, 13, 13. La comisaría 13. Acá hay una patrullera y del otro lado hay otra patrullera. Y para ir despidiendo, no me voy a ir a ver si podemos hablar con la víctima. Porque ya le mostramos. Acá está su moto. El caminito. ¿Veis? Un tapeí que lleva allá. Sí. Bueno, Blanca, vamos a... Bueno, aguardamos la fiscalía. Dale. Nosotros le dejamos también ahí, sí, se ve un caminito que justo tiene la forma de la cubierta de la moto. Qué cosa. Gracias, Blanca. Muy amable. Vamos a volver contigo ya en minutitos. Nos vamos al frente. Ok. Gracias. Gracias. Blanca López, vamos contigo. Adelante desde Villa Elisa. Bien. Vamos a mejorar la señal con Blanca López. Está trabajando en vivo, en directo desde la ciudad de Villa Elisa. Ella, ustedes recuerdan, señora, señor, hace instantes nos comentaba sobre el hallazgo de una motocicleta que aparentemente fue robada y estaba con el GPS instalado, el biciclo. Y gracias a esa señal se pudo ubicar esta moto en el fondo de una casa en donde aparentemente, Blanca, si no estamos equivocados, ya se estaba desarmando no solamente esa moto, sino que otras también. Volvemos contigo. Gracias. Vamos a hablar con la víctima. ¿Cómo rastreaste tu moto? ¿Tenía GPS? Sí, tenía un GPS que le mandé a colocar. Fue el miedo, luego de que se me robe. Le mandé a colocar el GPS y con esa gracia de Dios pudimos llegar en esta ubicación donde estaba mi moto. ¿A qué hora y cómo fue el asalto, amigo? ¿Tu nombre? El mío es Diego González. Y cuando yo salí a las 4 de la mañana de mi casa, me hubo a mi trabajo que enluqué. Y camino, abriendo Martínez, son dos sujetos en una moto, me persiguen y yo trato de correr ellos, pero justo agarro un charco, hago ahí y ahí para la moto de mí. Cuando paraba de mí la moto, ellos se me acercan todos con un revólver y ahí llevan de mí la moto. ¿Vos la entregaste sin problema? Sí, ya la entregué sin problema porque con la voluntad con el arma ya no pude hacer más nada. ¿Y empezaste a rastrear con ellos? Empecé a llamar al número 11 primero y llamé también al de la alarma y ahí me intervieron ellos con la policía para poder llegar donde estaba la moto. Y perseguimos y la ubicación nos guió justo en esta casa donde está la moto ahora mismo. ¿Ya viste las imágenes en tu moto? Sí, es mi moto. Es mi moto, sí la reconocí al instante cuando miré el video. ¿Lo primero que hicieron es desactivar el GPS? Lo primero que hicieron fue desactivar el GPS y lo de la alarma me dijeron que estaba en esa ubicación que ahí cortaron ya ellos el GPS. Tuvimos que venir hasta acá y nos quedamos acá alrededor de la zona con los policías y eso para poder verificar si estaba la moto ahí. ¿Sabes qué, Marcelo Amalia? Él vio la moto con que le asaltaron. ¿Vos viste tu moto? Vení, la moto. ¿Cuál fue la moto con que te asaltaron? La moto rojada que está ahí, la GL. ¿Tiene el... El comprador tiene ahí con la campera naranja ahí encima. ¿Y esa ropa está ahí? Sí, esa ropa usaba uno de los muchachos usaban esa. O sea que el kit completo está ahí. Está ahí, así mismo. Vamos a ver si podemos entrar. Hola, señora. ¿Usted es la abogada? ¿No? ¿La mamá? ¿Podemos hablar contigo? ¿No? ¿Vos no sabías que esa moto era robada, señora? Hay varias motos acá desarmadas. ¿Mecánico tu hijo? Bueno, te voy a mostrar las motos que hay acá, Amalia, Marcelo. Hay una moto... Envíe la ubicación. Por si alguien reconoce su motocicleta. Ajá. Hay una moto que está acá en el frente mismo, que se nota también, ahora muy teoña desarmada. Es color... Es color... Lila. Y sería... ¿Trail? Parece. ¿125? Podría ser trail. Sí. No, hasta... No, hasta... No, sí, 125, dice por él. 125, dice por él. Eh... 125. Después está la moto roja, que se usó para el asalto, con la campera, que es lo que dice la víctima. Después, más adelante, hay otra moto tipo cobrador, también, 125, de color azul. Un poquito más atrás, hay una motocicleta tipo cobrador. No. No, 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 no. La que vemos acá, que tiene... Acá, vení para acá, en este... En el horcón. Voy a correr, me corro, me corro, me corro. Perdón, perdón. Ahí, ya ves. Está con los amortiguadores puestos todavía. Aparece una moto 125. Sí. Eh... Su manubrio es lo que no... Eh... Tiene el señalero, su manubrio, tiene todavía el caño de escape. Blanca. Más allá, hay otra moto, también, que parece 125, que ya queda el esqueleto nomás. Ya no queda más nada, más que eso. El esqueleto. Y en algunas partes de la casa vemos algunas piezas esparcidas. Por ejemplo, ahí parece que hubo un cumpleaños en estos días. Pues, happy birthday, dice. Y debajo del tablón... Mira. Sí. A tu derecha, debajo del tablón, al costado del tablón detrás, habría piezas también. Eh... Hay un joven que nos está mirando, no sabemos si es el hijo, si quién es. Hay una abogada que está acá también, ya que él está... Imagínatelo rápido. Claro. Hay una abogada que está ya acá guiándoles. Y lo que se aguarda ya es urgente la presencia del juzgado para... ¿Cuándo? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Venís a mular? ¿Qué clase de motos son? Este no es robado. ¿Este de quién es? ¿La policía puede entrar? Yo soy mecánico, por ejemplo. Pozo mecánico. ¿Y la moto de atrás? ¿Ese es? ¿Quién es la moto de atrás? ¿Ese vinieron? ¿Cuál sería la moto de atrás? ¿La que está atrás? Vamos, vamos. Ahí está el dueño. No, no pasó la hora. Ya no puedo. El venido pasó ya a mirar allá. ¿Y eso? No hay problema. ¿Y cómo llegó acá? Sí, puedo ver las cámaras ahí. Todo por todo lado va en cámara acá. Por todo lado va en cámara. Puedo ver sin ningún problema. ¿Y cómo llegó? Yo no sé cómo llegó. Yo estaba en la nave y no, acabé de llegar acá. No tenía antecedentes. Bueno, ahí la abogada le está llamando para adelante. Para el fondo, mejor dicho. Él dice que esta moto no tiene chapa. Esta moto no tiene ninguna orden de captura, nada. Es una Kenton 125. La otra que se usó para el asalto es una GL200, Kenton también, que es la que reconoce la víctima como la que se usó para el asalto. Y la otra, así que no sé. Hasta acá no me lo dijeron ya. La azul es de usted. Tiene todos los documentos. La azul es tuya. Y esta lila que está acá todo desarmado, tiene documentos. Allá tiene documentos también, en desarme. Pero el problema es la negra. ¿Esto es visto que estábamos? Sin ningún problema. ¿Y la negra? Eso no es el médico. Pero ahí se desarmó todo, está todo, tu herramienta. Pero ahí, luego me está diciendo que funciona que nosotros ya vamos. Pero están tus patas. Por eso es que vengo para hablar contigo. La cámara tiene ningún problema. Yo, no, 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 no. Lo que tienen que hacer es tratar de que la fiscalía se van a escapar todos los días. Porque la moto está en la propiedad, pues. Sí. Y vamos a ver con todos los documentos. Eso, vamos a hablar con la fiscalía. Bueno, ellos dicen que todas las motos que están acá son legales. Que vengan a la fiscalía, que vengan al juzgado, ellos le van a habilitar. Y la moto, ya escucharon. La moto, ya escucharon la que está atrás. Dicen que no saben cómo apareció Amalia. Y hay que ver, porque atrás hay una plaza y no hay cámaras. Y es que se metió por ahí y hay que ver de quién. Me imagino que van a quedar también los rastros. ¿Puede ser el abogado de él? No, no, no. Entonces, amigo. Así mismo, es mi compañero de trabajo. Así mismo. Y esperemos que se recupere la moto. Porque no puede ser de que una moto venga así de la nada. Y es un perjuicio para el compañero. ¿Qué buen compañero? Por supuesto, por supuesto. Entonces, hay que estar justamente en estos casos cuando alguien es. Totalmente, totalmente. Bueno, ya escucharon. Blanca. La gran pregunta es, ¿quién trajo la moto ahí? Para una precisión, Blanca. Esta casa a la cual pudiste acceder no es ningún desarmadero, ningún taller de motos. Me parece muy interesante. Él dice que trabaja en una concesionaria. Sí. Mejor dicho, una armadora de biciclos. Él dice ser mecánico. Hola, señor. ¿Vos saliste temprano de tu casa hoy? ¿Vos no viste quién metió la moto ahí en el fondo? No, no, no. No, no. No, no. No saben quién metió la moto en el fondo. Sí. Bueno, ahora tengo que saber quién metió la moto en el fondo. Sí, decía Blanca, él trabaja aparentemente en una concesionaria de motos. Sí, él dijo eso. Yo trabajo en, no sé si dijo Kenton, pero dijo una marca que él trabaja luego allí. Leopard, Leopard, Leopard. Yo trabajo en Leopard, no necesito. Sí, vimos que venían muchachitos que traían sus documentos y le entregaban a la fiscal. Pero el que tiene su documento es él. Vótenle tu documento. Vamos a entregarle a la abogada, pues estaba juntando documentos. Vótenle tu documento. ¿Cuántas cuotas pagaste? Estoy pagando 10, 10 cuotas. ¿De cuándo? De 30 cuotas. Desde el Cerro Porteña. Muy bien, señor. Me gusta. Hoy, hoy, hoy estamos listos. Hay que festejar hoy. ¿Sí? De la cédula verde. De la cédula verde, ¿viste? Tiene todo él. Tiene todo. Tiene todo. Ahora marca. La habilitación. Y su moto está allá. ¿Por qué tardaría tanto el agente fiscal en llegar? Dicen que hay un caso de suicidio y que está interviniendo en ese caso. Y hay mucha ansiedad porque a cámaras hay... ¿Dónde hay cámaras? Hay todo cámaras, dijo. ¿Dónde hay ayuda? ¿Dónde hay cámaras? Ahí está. Hay cámaras. Del otro lado lo que tenemos que ver si hay cámaras porque ciertamente hay un caminito, el pasto aplastado. Y hay que ver quién pudo haber metido esa motocicleta. O sea, yo creo que el agente de automotores ya tiene que venir también aquí porque para hacer el seguimiento, el trabajo investigativo, porque sí hay varias cámaras. Allá en la esquina hay otra cámara también. Se tiene que hacer el seguimiento del agente de automotores para saber entonces cómo es que repentinamente apareció esa motocicleta ahí. Se estuvo trabajando porque ustedes lo vieron, ya están las herramientas ahí. Ellos dicen que son gente honesta. Entonces, en homenaje a este señor honesto que hoy a las 4 de la mañana salió a trabajar con la lluvia, se cayó en un bache en Abelino Martínez, se quedó ahí trabado. Ahí le vinieron, la apuntaron con un arma de fuego. Entregó su arma, no está trabajando. Señor jefe, por favor, no le des cuenta a este señor. No pagó todas sus cuotas. Y ahora él tiene que litigar para recuperar la motocicleta que es suya, que tiene el documento, que está ahí y no se la entrega. No viene la fiscalía, está perdiendo el día. Porque el que compra moto, es porque eso es lo que le alcanza. Entonces, Amalia, da rabia. ¿Qué hora vos te levantás para ir a trabajar, señor? Porque vos trabajas... 3 de la mañana. 3 de la mañana. Sí, para aprender a trabajar, para poder cargar y para poder salir a repartir. ¿Hasta qué hora? Y ponerla hasta el mediodía, solo estar trabajando ahí. ¿Tienes familia? Tengo familia, tengo hijos, chicos que dependen de mí y criaturas que van a la escuela. Decime si no da rabia, Marcelo. Sí, no. Decime si no da rabia. Ni ande vos hubiera culo, la verdad. Porque el señor acá está... Está mojándonos acá abajo en la lluvia, ¿verdad? Sí, sí. Y... ¿Quiénes están enojados? Piden que venga la fiscalía. El señor le dice... Mi moto, joder. Sí. Mi moto, eh. La policía, una patrullera acá. Mientras tanto, la seguridad ciudadana, otra patrullera allá. Cierto, cierto. Tienes razón, Blanca. Y la moto está ahí. Sí, sí, sí. La moto está ahí. Claro. Y si es que esa gente no tiene nada que joder, imagino que no se está viendo que se acerque a Blanca, nuestro equipo periodístico, que conversa con ellos, porque quien nada debe, nada teme, dice esa frase milenario. Entonces, hablemos, mostremos, digamos y dígale incluso al señor si está equivocado. Bueno, si está equivocado, hermano, no es el tuyo. No sé, algo, pero decí algo. No dejen las cosas a medio decir. Te digo más. Acá tiene que venir la gente de automotores, criminalística, sacar huellas dactilares de esa motocicleta, sacar huellas dactilares de esa caja de herramientas. ¿Por qué dicen no es mío? Dicen no, no sé quién trajo ahí, no sé, en su patio. Sí. Diría un conocido político colorado. Tiene cuatro patas. Toma leche. Dicenme a un maracayaman, ¿verdad? Así mismo es, Blanca. Sí, aparte que no es una pelota que cayó en el patio. Estamos hablando de una moto que está ahí en el patio, ¿verdad? Exactamente. Blanca, le vamos a dar seguimiento a esto. ¿Tenés prioridad en el circuito? Sí, ante cualquier cosa volvemos. Hasta luego. Hasta luego.